Pero el reto era entregar los recursos en medio de la emergencia sanitaria y bueno, establecimos y respetamos las medidas que estableció la Jornada Nacional de Sana Distancia en la que aún nos encontramos. Uno de estos retos fundamentales fue ajustar el tiempo de entrega. Comentarles que este operativo de pago se realiza en 10 mil localidades del país, pero van a esos puntos de 80 mil localidades. Este esfuerzo en tiempos regulares se realiza a lo largo de un mes, pero teníamos el reto de llevar el doble de los recursos y de realizarlo en la mitad del tiempo. Entonces, nosotros tuvimos que generar todas las estrategias operativas y pedir el auxilio de todos nuestros compañeros y compañeras del gobierno federal para apoyarnos en esta gran tarea. Se volvió para el gobierno federal una cruzada a favor de los adultos mayores. Y de verdad estamos muy agradecidos por ese apoyo. ¿Cómo realizamos estos pagos? El pago bancarizado, como ya lo comenté, el 10 de marzo cayó el primer pago, que era marzo-abril, y el 23 de marzo el siguiente adelanto de mayo-junio. Y el operativo de pago inició el 23 de marzo y concluyó el día 10 de abril. Es decir, compactamos el tiempo, esa fue la instrucción del señor presidente. ¿Para qué? Para que estos apoyos llegaran antes de que entrara la fase 3 de la emergencia sanitaria. Porque el mayor cuidado que deberíamos tener era sobre el grupo de adultos mayores, porque son los grupos vulnerables ante esta enfermedad.